La cantante Evie King cantando sus éxitos musicales en el Red Bull Music Festival New York, que además contó con las actuaciones estelares de, entre otros, DJ Lobo, Riobamba, Alberto Stiley y Nicole Superstar. En un evento en México DF, Leo Dan recibió disco de oro y disco de platino por las altas ventas de su disco celebrando a una leyenda en el que interpreta sus más grandes éxitos al lado de Vicente Fernández Palito Ortega, Ricardo Montaner, Andrés Cepeda, Banda El Limón y los auténticos decadentes, Edit Post. ¡Suscríbete al canal!